El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a hablar, hablaremos nuevas lenguas. Él le azoró y el fuego cayó, un rujo sué y el sol se paró. El Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan alto que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios.